Hixa abrirá Explanada Pachuca y Centro Lomas en 2019 Para el primer semestre de 2019, la desarrolladora inmobiliaria Hixa planea entregar el Centro Comercial Explanada Pachuca, que integra su concepto Mall Entertainment, y el desarrollo de oficinas Centro Lomas en la Ciudad de México. En entrevista, Luis Botello, director de relación con inversionistas de Grupo Hixa, dijo que con estas dos nuevas aperturas se sumarán más de 100.000 metros cuadrados de área rentable al portafolio estabilizado de la firma. La parte de Explanada Pachuca recuerda que trae todo el concepto de entretenimiento que estamos impulsando como compañía. De alguna manera este concepto lo que busca es incrementar el tráfico de nuestras propiedades y de alguna manera también ofrecer nuevas opciones de entretenimiento. Centro Lomas es un concepto de solo oficina, también vamos con un buen porcentaje de avance de obra y alrededor del 69%, por eso mismo te digo que creemos que podemos hacer el delivery como lo habíamos dicho para primer semestre de 2019, y este nos va a ayudar con una contribución al GLA de 28.724 metros cuadrados. El directivo dijo que en 2018 se entregaron cinco propiedades, Ampliación Lomas, Isla Mérida, Paseo Querétaro, Explanada Puebla y Mazaric 169, mismas que hicieron una contribución al área bruta rentable de 288.000 metros cuadrados. Luis Botello agregó que la firma ve un crecimiento estable para el desarrollo de nuevos centros comerciales, por lo que se sienten tranquilos de seguir invirtiendo en el país. Cerramos un año creo que con el que nos sentimos bastante satisfechos por las aperturas que te comenté que tuvimos, que fueron antes y que se lograron de manera satisfactoria, entonces en esa parte estamos muy contentos aunado al tema de Monster Entertainment que estamos enfocando. Entonces, dicho esto, la verdad es que nos sentimos tranquilos de que el 2019 será un buen año con los proyectos que tenemos, con los cuales ya tenemos el avance que se había comentado, por lo cual estamos tranquilos de que vamos a seguir ejecutando de manera adecuada el plan que tenemos. Entonces, creo que nos sentimos tranquilos y bastante optimistas como compañía.